Nos encontramos hoy después de un mes aquí en Campo Palagua, también hemos estado en Muelle Velázquez con el ingeniero Hernán Rodríguez que nos acompaña, director regional de Corpo Boyacá, sede Pauna y hoy en este seguimiento que se hace hasta difícil situación que se presenta en el humedal Ciénaga de Palagua donde el buchón de agua y otras especies invasoras pues están ahogando de cierta forma nuestra bella Ciénaga ya hemos hablado con algunas personas de la comunidad, también hemos hablado con las empresas IJP, Manzarrobar y hoy traen unas recomendaciones, vienen acompañados de la parte jurídica, la parte técnica y obviamente la dirección como administración es una de nuestras labores, velar por el medio ambiente hoy estamos acá por segunda vez en la Ciénaga de Palagua, dándole la cara a esta difícil situación Gracias alcalde, comunidad, es un llamado de atención especialmente a la Asunción Temporal IJP y Manzarrobar para poder continuar con estas actividades de mantenimiento, de saqueo, de la limpieza de la tarulla que se vienen adelantando pero son esfuerzos que debemos continuar también importantísimo, la participación comunitaria es fundamental para el éxito de la labor que se necesita frente a la problemática de la sierra es importante también destacar que estamos a puertas de la instalación del COAT con el Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente estamos a la espera de una fecha para poder reunir diferentes actores estatales y nacionales para empezar un trabajo mancomunado y esfuerzos estamos a puertas de una fecha que nos indique cuando inicia la apertura del Comité COAT por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio del Interior quienes encabezan particularmente el seguimiento de las actividades que se vienen adelantando en la Ciénaga de Palabas nosotros como autoridad ambiental hacemos el acompañamiento con la administración municipal y esperamos la participación comunitaria, esperamos la participación departamental y nacional y como Corpo Boyacá continuaremos realizando el seguimiento a cada una de las actividades que adelanta Unión Temporal, IJP y Manzarroa